Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3 Sports. Clasificar a unos Juegos Olímpicos es una tarea bien difícil. Y más difícil es conseguir las medallas en las justas. Por eso en 3 Sports les tenemos el top 5 de los deportistas con más medallería en la historia de las Olimpiadas. Quinto es el italiano Eduardo Mangiarotti. 13 medallas en 5 ediciones. En Berlín 1936 consiguió la primera. En Londres 1948, 3 más. 4 en Helsinki 1952. En Montreal 1956, otras 3. Y un par más en Roma 1960 para un total de 6 medallas de oro, 5 de plata y 2 de bronce. Boris Chaklin, el ucraniano de constitución excesivamente grande para la gimnasia, ocupa el cuarto lugar del top al haber conseguido 13 medallas olímpicas, de las cuales 7 fueron de oro. Además de las preseas olímpicas logradas entre Melbourne 1956, Roma 1960 y Tokio 1964, Chaklin fue 6 veces campeón del mundo y de Europa. El tercer lugar en nuestro podio es para otro gimnasta. El ruso Nikolai Adrianov logró 15 medallas olímpicas. En Múnich 1972 sumó 3 medallas. En Montreal 1976 consiguió la impresionante cifra de 7. Y cerró su participación olímpica con 5 podios en Moscú 1980. La gimnasta soviética Larisa Latinina conservó el primer lugar como la atleta olímpica más laureada por 48 años, hasta que fue sobrepasada hace 4 por Michael Phelps. Y por eso hoy es segunda de nuestro top. 9 de las 18 medallas olímpicas que alcanzó fueron de oro. Y curiosamente consiguió de a 6 preseas por cada participación. 6 en Melbourne 1956, 6 en Roma 1960 y 6 en Tokio 1964. El dueño y señor del primer lugar es el tiburón de Baltimore. El estadounidense Michael Phelps, quien participó en Río de Janeiro en 6 competencias en las que consiguió 5 medallas de oro y una de plata, que lo consagran como el deportista más laureado de la historia de los Juegos Olímpicos, con un total de 28 preseas, de las cuales 23 son de oro. Los deportistas que inician su participación olímpica con la menor edad tienen más probabilidades de juntar más medallas olímpicas a lo largo de su vida como deportistas. Recordemos que para la edición de 2016, la edad mínima de participación es de 13 años. Nos vemos en una próxima entrega de Tres Esports. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias!